La increíble nueva imagen de Miriam Sánchez que abochorna a Belén Esteban. Con la boca abierta se quedaron los espectadores de Telecinco cuando vieron aquello en vivo y en directo. Mira que les habían advertido, pero ni por esas. Peor fue para la princesa del pueblo. Tras varios años alejada de la televisión y haber atravesado una dura depresión, Miriam Sánchez volvió al sábado a la luz de los focos para sentarse en el de luz, desvelando al final el calvario por el que ha pasado durante los últimos años y cómo se encuentra tras su increíble cambio de físico. Con unos kilos de más, que cuando trabaja en televisión, Miriam se abría en canal confesando que ahora es una mujer renovada, pero que estoy viva por mi genética. Otra persona con otra genética se hubiera ido, desvelando así con bastante nervio y crudeza sus adiciones. He sido adicta a la cocaína durante ocho años. He estado a punto de hacer muchas tonterías. Desvelaba. Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él, me daba a tracones de comida y lo vomitaba, porque sé que no le gustaba. Por eso caí en la bulimia. Según desvelando, Miriam, ante la perplejidad de los colaboradores y María Patiño. Como consecuencia, Miriam engordó hasta catorce kilos, siendo también adicta al alcohol y a los ansilióticos. Llegando a extremos de consumo muy graves. Miriam también habló de su pasado como Lucía la Piedra. Pesa las redes sociales, ahora me quieren mucho, pero entonces me dijeron cosas muy feas. Un pasado del que ahora está pagando las consecuencias. La entrevista también recordó la inexistencia relación con su madre y muy emocionada le envió un mensaje. Si alguien conoce a mi madre, me gustaría que le dijese que se intentase acercar. No termino de dar el paso porque me da miedo. El rechazo. Estoy muy sensible. Son muchos años, pero si quieres venir a mi casa, aquí estoy. Te quiero mucho, confesaba entre lágrimas. En su regreso, Miriam también se vio cara a cara con Rafa Mora, del que fue muy amiga, pero terminó protagonizando grandes enfrentamientos en televisión. Cuando Rafa fue a hacerle una pregunta, Miriam le ha contestado tajante. Lo mínimo que puedes hacer es pedirme perdón. El colaborador le pidió perdón. A lo que Sánchez le respondió, estás aquí gracias a mí porque te ayudé mucho en mujeres y hombres y viceversa. Y le explicó, entiende que me cuesta porque me has hecho daño y te he querido mucho. Sea como fuera la nueva imagen de Miriam Sánchez, con algunos kilos de más, pero después de sus últimas operaciones quirúrgicas, para mejorar su aspecto físico, funcionó a las mil maravillas en el de luz, que se fue este sábado al 19% y 1.529.000 espectadores, mejorando así 4 puntos el Belenazo del pasado sábado con la reaparición de Belén Esteban en el formato sabático de Telecinco. 15,6% y 1.205.000 espectadores, parece que la princesa del pueblo ya no es lo que era. Esta es la noticia, comentala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.